Quisiera conmigo Convencerte Que si no quiero hablarte Es por no contagiarte Mi profundo dolor Más vale que olvidemos El ayer que vivimos Y que hoy al despedirnos No guardemos rencor ¿Para qué recordar Aquel sueño de amor Que aunque tan corto fue Nos destrozó la vida ¿Para qué despertar Nuestra pasión dormida Haciendo de sangra De nuevo la onda herida Y para qué volver Quién me irás a formar Si ya no puedo creer Ni en el amor Ni en ti jamás ¿Para qué recordar Si nos hace sufrir Tratemos de olvidar Para poder vivir Ni en ti jamás